Estamos desarrollando en Grafana un dashboard para poder ver todos los parámetros de los analizadores de calidad de suministro. Y acá podemos ver la tensión, la potencia activa, la energía, la corriente, el factor de potencia, todos los parámetros. Y se pueden interrogar más, se puede hacer a medida de lo que uno quiera. Si quiero hacer zoom sobre determinada parte, puedo simplemente marcar esa parte y ahí voy a hacer un zoom sobre ese sector. Puedo ver, por ejemplo, a ver qué le ocurrió en las últimas 24 horas con la tensión. Ven cómo puedo ver la tensión en las últimas 24 horas. Acá puedo ver la potencia, por ejemplo, activa. Acá estuvimos haciendo algunas pruebas, no está conectado con toda la planta y nada. Simplemente sacar un análisis que estamos haciendo en el laboratorio. La verdad que muy bueno lo que se puede hacer con lo que es Grafana, cosas bien hechas a medida. Vamos a estar importando unos equipos para lo que es Industria 4.0 y conectar todo esto y visualizar como sería en Internet de las cosas. Con protocolo MQTT, volcar todo esto en un dashboard, poder accionar distintos circuitos en función de las demandas. Así que bueno, los voy a tener al tanto. Y cualquier cosa, cualquier duda de que les guste todos estos temas, déjenme un comentario que les gustaría que les comente. Gracias. 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 Gracias.